Swift, ¿vos no ves el de Keeba Strip? Sí, está bueno. Sí, sí, lo veo. ¿Viste? ¿Viste el torneo de Street Fighter? Sí, es lo que te dice. Viste que ahí la morra que cachó en los calzones los empezó a oler. Pero la espéuna buena. Una olfateada. Es lo que te dice. Es lo que te dice. Y eso que... Yo viendo y qué está haciendo. Es que yo me imaginé que siempre que le caen los calzones en la cara. Siempre es, ah, no mames, qué bombada. Ah, qué feo. Y esto no, esto no. No, pero le dio una de... Es muy buena. Y me llega que como que cada... Cada episodio es como un artista de... ¿De ahí? De la Keeba. Sí, bueno. También que usaron, este... Imágenes de verdad de güeyes que jugaban muy bien de Street Fighter, güey. Ah, sí, como que agarraron mara... Para los personajes. Y que llegue el tipo así, como que... Ah, güey, mi primer partido, puta. Y lo gana, burrido. Que está bueno que 3D, 3D, y lo primero que es que le pongo a Madrid 0. Cuidado, Jin. Cuidado, ¿eh? Están peleando solos. Vamos a poder ir a la X aquí, Visionaire. Cuidado, ¿eh, bruerder? Si señor Pégale con autoataques amigo Esto es con autoataques Atención, 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 atención amigo Atención Tengo a Sonia y a... Guárdate porque ahorita vamos por ellos Si, si Está la pelea aquí Váyanos, váyanos Madre pedo Una más Casi te la hecha Chaffer No No, aquí por mi enemigo Vamos por nuestros mechs Hamer está en medio Hamer está en medio Aquí tenemos dos Ahorita Gina va por ella Uy, 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 uy Sí, sí Pero miren, están perdiendo experiencia en los dos Bueno, ahí va, ahí va Y aparte trae dos monedas, Chapelle, qué mala onda Pero Chapelle que ya desaparecieron de aquí Sí 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 Tienen que agarrar el de arriba Nooo Cortado S… ¿Ves? Tiene que agarrar el Verso Por la una Tenemos que agarrar el Es ¡Many Concept ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos jugando tan mal? ¿Tenemos para apagar? 6, 7, ¿sí? ¿Sí? Ah, no, 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 no Voy abajo, Chepel Dale Voy a remover el campo Ah, buena, buena, sí, exactamente Mientras, yo te voy a ayudar a presionar aquí a Mr. Hammer Si ven que bajan más a veces Ahí vienen, dos Cuidado, eh, están dos con ustedes No se dejen, este No se dejen agandallar, ya tenemos los mismos niveles Oh, buenas, vámonos Alcanzamos a apagar Mátalo, 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 mátalo Ah, aquí tengo uno Quita las monedas Güey, tío, güey Fue de agarrando Sí, estábuna en patrulla Agarramos ese Tío, Jhin, tienes a los tres ahí, eh Te estás aventando solo, amigo Bien, entonces, amigos Esos mercs de abajo están haciendo trabajo ¿Lo lograron? ¿Para irme al tiro, tío? Bueno, abajo rompieron un fuerte, por lo menos, los... ¿Y cómo gana Stranova? Consiguieron, este, los, este... Digo, ¿se quedaron con las monedas o las entregaron? Sí, no, el tipo tiene las monedas. No, no, ahí las tengo todavía. Muy bien, eso... Eso, muy bien. Vamos para allá, voy a ayudar. Eh, ya tenemos 10, ya podemos pelear. Tengo anti-hammer, exactamente. Entonces, Jean, ¿escogiste que te avientas? Sí. Entonces, cuando vamos a Hammer, es ese, los dos, yo le aviento mi martillo. Oh, nos agarraron a todos. Nos agarraron a todos, sí. Entonces, ese, cuando tú te avientas con ese, yo le voy a aventar el martillo encima y de seguro ahí casi se muere, wey. Al menos lo hacemos subir, wey. Nada más avisas cuando lo tengas. Yo ya casi lo tengo ahora que revivamos. Bueno, por lo menos pagamos. Eso, ¿quién y qué? Tal vez voy a correr de abajo, con el Ragnaros Striker. Vamos amigos, ustedes pueden. ¿Qué? ¡Ey! ¡Echátela, échátela! ¡Corre Jhin! ¡Corre como el viento! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Va a pagar Jhin! ¡No tenemos suficiente! ¡Ah! ¡Qué triste! ¡Voy por las derriba entonces! ¡Limpio carril por ahí! ¡Así que cuidado! A ver si agarramos 13 con esta ola gigantesca ¡Sí! ¡Cuidado! 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 ¡Están en igual número! ¡Merc de abajo! ¡Sería genial! ¡Qué rayos 3! ¡Puta de la tarde! ¡Pregale a todos esos! ¡Oh! ¡Qué güey soy! ¡Fallé en esa madre! ¡Vámonos! ¡Amigos! ¡Estamos 3! ¡Y! ¡Todo al agargo! ¡Trumpeter! Bueno, o sea, más bien ya no hay nada que podamos hacer este servicio ¡Todo al agargo! ¡Suscríbete! ¡Uno, 상ції! ¡A veras! ¡A veras! ¡Esta siempre estábile! ¡Es bueno! ¡Eso ha llegado la caballería! Merdes Puta No va Como le erró Pero también Este brother Ha de tener como unos Cinco o seis partidos Contra personas Ah ya dale Voy a limpiar arriba amigos Y después voy a hacer los merdes Así que cuidado Cuidado ahí Ellos no tienen para entregar eh Nosotros si Justo Va no se me Uy tengo la necesidad Voy para allá Voy para allá Voy para allá Mataron no? A ver A ver Bien ya A ver nos bajaron A Hammer Se pararon Aún no maten Están solos Contra ese Buena Oh no te digo Están ahí Están ahí Están ahí Retiré 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 Miren Miren aquí es más fácil Entregar monedas Si Hacemos mercs Tienen que ir a limpiar los mercs Y en ese momento entregamos Mira como ahorita ya viste Y si no entregan nuestros mercs Nada más hacemos un tiempo Y nuestros mercs van a estar Empujando Tienes todo el tiempo Mejor tú Uy Uy Bien lo tienen Lo tienen Lo tienen Bueno Así más o menos No hace fallar el martillo Buena 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 Agarra ahí la invisible Corre 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 Tienen que ir a responder arriba Agua Aquí están Eso Eso Tico Eso Estamos en superioridad Del número Ese Y tiene alguien Que ir a responder Arriba Si no Ah pero es que Tenían nivel Sobre nosotros Por eso buscamos Pele Estamos de vuelta Si ¿Vamos a entregar? Entregamos Pagamos con Catorce Enfustador Réntenlo Castíguenlo Castíguenlo Quien tenga dos monedas Que deje de seguir Che Pelea Mejor pelea Primero Usted 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 Paguen 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 Swift Falta dos monedas Vale Es una pelea Eh Ya hay una sola Voy a defender abajo Ok Merc Si, si Buena Buena Y ustedes vayan a hacer partida Que paga Vamos Vamos Que bueno No Ven Si Si hay que hacer eso Totalmente Son esas dos Las que faltan No Vamos Toc 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 20 segundos Apuremono Apuremono 20 segundos Bueno Notico Está super good ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! 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 ¡Bueno! Le quité unas monedas pero hay algo para subir al lunch Cuidado, vámonos de aquí amigos, no se peleen ahí, no se peleen ahí Vámonos, vámonos Cómo son Si, saquemos todos los... ganemos con los fitios No me desentregó monedas y voy para allá Paguen, paguen, paguen Están todos muertos, no importa Sus mercs, luego los neutrales, del medio Cuidado, vámonos de ahí, Zwift Pero... Los otros acaban de revivir, estamos todos nosotros Déjanos ir por los neutrales Vamos, vamos, sí Estoy escapando, estoy escapando Se fue, se fue, mira Dale, te voy a empezar una Ellos van a agarrar los dos de arriba, están separados, eh ¡Van a tu lado! ¡Jajajajajajaja! No hay monoduras Puto Están todos por abajo, sí ¿Siguimos en los mercs o...? Tengo que entregar las que tengamos ahorita Justo es ahorita el momento de entregar No tenemos dos en sí, entreguemos las que tenemos Las que tenemos Para no perderlas Castiguelo, castiguelo Muy bien Buena No, perdimos uno Ay, era en 1015 Si, 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 no Cuidado Mejor paguen Ah, no tenemos 0 de 18 ¡Eso! Buena Buena Vamos a romper esto de una vez, ahorita lo rompemos Cuidado Jhin Ehm Cuidado Jhin Buena Jhin Voy a entregar Jhin No lo hago así, me lo voy a entregar Si entregamos con este ya ganamos De hecho ya ganamos Aunque no entregamos Solo no vas a poder bailar en el core Ah, no, ahí tiene que estar a las 13 Si, entreguen, entreguen, entreguen Ya, con ese ganamos Cuidado, si van para... Va, Aurel va para allá Ay, no, pues Y andaban volando En 4 segundos En 4 segundos puede ser el ese Ah, le cayó Jhin No, perfecto Eso fue bien, amigos Eso fue bien, amigos, la verdad Que faltaba el Sniper La verdad que sí faltaba el Sniper De menos, pero yo creo que la neta Uriel es Tairiel Sí, nos faltaba el Sniper ¿Nos cambiamos para que nos escuche este, brother?